Buen día camaradas de YouTube, voy a acabar con todos los monstruos y vamos a ver si realmente Mommy mata a estos monstruos, ¿vale? Ese es el objetivo de este video, observar si mata a Bunzo, a los Hoogies o a Puga Pilar, eso es lo único que yo quiero saber, ¿vale? Así que vayamos al gameplay ahora mismo y vamos a la parte importante del video, chicos, porque queremos ver si Mommy Longlegs mata a Bunzo Queremos ver eso, así que vamos a pasarnos este musical de la memoria Azul, Jota, Corazón, ¡no! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Azul, Jota, Corazón, ¡no me mates! ¡Uy! Azul, Jota, Corazón, signo de interrogación y P. ¿Qué es lo que vas a hacer, Mommy? Vas a matar al pobre de Bunzo. No, 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 no. Miren, quiero que pongan atención en esta parte, chicos, porque básicamente, mira, vamos a caer. Espera, quiero intentar saltar. No, no se puede. Vale. Miren, en esta parte, al parecer, vuelve a aparecer Bunzo, pero muerto. Así que vamos a observar si esto es real. Yo lo vi en un video y dije, a lo mejor es falso, porque ya hay muchos videos falsos de Poppy Playtime, chicos. Entonces, no sé. Miren, ¿escuchen? Se supone que se escucha cuando lo están matando. Ok, no se escucha nada, ¿verdad? Ahí, sí escucharon, ¿verdad? Vamos a regresarnos. ¿Se puede volver a subir? No, parece que no. A ver, corriendo. Según esto, ahí puede estar Bunzo muerto. No, ya no me dejan subir, pero no se ve, ¿verdad? Tampoco. O sea, que era falso eso. Pero al parecer, chicos, es falso lo de que Bunzo se muere, ¿eh? Porque, mira, ni siquiera lo veo ahí. Ahora vamos a salir de aquí, ¿vale? Y vamos a ver si aparece muerto, pero arriba en las telarañas, ¿sabes? En la zona central. No se puede ingresar. Vamos a llevarnos a este muñeco. Confirmado. Bunzo Bunny está muerto, chicos. Ah, mira. ¡Sí, es real! ¡Es real! Miren, ahí está Bunzo Bunny. Lo mataron. Bueno, no sé si lo mataron, ¿eh? Cuidado. O sea, simplemente está atrapado. ¿Y no puedo acercarme más? Es que les digo, no tengo los hacks para verlo de cerquita. ¡Wow! ¡Sí está muerto! ¡Bunzo! ¿Qué haces ahí, hermano? Me meto por aquí. ¿Y salgo por acá? A ver si se puede ver más de cerca. ¡Wow! ¡Wow! Ah, es más, se me hace que si lo pasamos en el juego, se puede ver, se puede observar de esta parte, ¿sabes? Donde encontramos a Poppy en la parte final. Y ahí podemos ver a Bunzo. ¡Ok! Pues bueno, chicos, al parecer es real. Yo no sabía. Te digo, yo creí que era falso. Dos Bunzos, dice César. Este es un juguete. Y ese es el de verdad, ¿sabes? El que nos quería matar hace un momento. Perfecto, chicos, continuemos con el desafío de los Wuggies. ¿Ok? Si no sabes cómo pasarte este minijuego, recuerda que ya hice un video. Todos poniendo F. Ya hice un video, chicos. Pasándote este minijuego y dándote consejos, ¿vale? De hecho, lo hice con los tres minijuegos. El de Bunzo. El de los Wuggies. Y el de Puga Pillar. Y también te enseñé un poco sobre Mommy. ¿Vieron eso? Que no alcancé a uno. Uy, uy, uy. Casi me brincan en la cara. Mira las manos, roja y azul. ¡Oh, ya se cerró esto! Ah, bueno, no podemos regresar a ver, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, escuchen claramente la muerte de los Wuggies. Yo les digo cuándo. ¿Escucharon? ¿Sí escucharon, verdad? Ese sonido es de la muerte de los Wuggies. Ya no podemos regresar, chicos. Y, según esto, aparecen en la zona central. Es lo que vamos a hacer, ¿vale? Aquí viene el momento más épico de todo Poppy Playtime 2. Porque una hermosa mujer vendrá y nos salvará de esta juguetería malévola. Malvada. ¡Oh, por Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Resulta que sí. Que ahí están los Huggy Wuggies. Los Huggy Wuggies. Muertos. Los tres. El rojo, el azul y el verde. Oye, pero falta uno. Falta el amarillo, chicos. ¿Qué pasó aquí? Oye, pero ya desapareció Bunso Bunny. ¿A dónde lo habrá llevado? Bunso Bunny ya no está aquí. ¿Se habrá caído? No, ¿verdad? Se escuchó algo. Se escuchó algo. No sé por qué hay tantos sonidos de aquí raros. Y no te explican qué son, ¿sabes? Nunca se sabrá. Parece que Bunso Bunny no está arriba y tampoco está abajo. El amarillo está vivo. Sinceramente. Mira, otra vez el sonido. Bueno, vamos a analizar. A ver si se encuentra también Puga Pilar muerto. Bunso Bunny ha desaparecido. Los Huggy Wuggies están ahí. Falta el Huggy amarillo. No sé qué le ha pasado, ¿sabes? Y tampoco se ha comprobado si realmente están muertos, ¿sabes? O sea, simplemente los estamos viendo allá colgados. Pero no quiere decir que están muertos, ¿sabes? O sea, simplemente los atrapó ahí. Mommy. No, no, no necesariamente están muertos, ¿vale? Así que vamos a ello. Yo no sabía que se llamaba el minijuego estatuas. Yo creo que porque te quedas... ¡Ay! Movi el mouse. ¡Ah! ¡Oh! ¡El trapeador! ¿La escoba? ¿Vieron cómo me atacó? ¡No puedo! ¡Uy! Me moví. Ok, ahí viene Puga Pilar. Vale. Ahí viene. ¡Se está enredando en ese tubo! ¡Oh, oh! Creo que me voy a morir. No, no, no. No me morí. Perfecto. Pues nos vamos por el de en medio, ¿no? Nunca me he ido por el fácil. ¿Qué hay en el fácil, chicos? Hola, Puga Pilar. ¿Me van a matar? Ah, mira, si puedo. Perfecto. Vámonos, 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 vámonos. Eso. ¡Uy! Rompí dos vidrios. Miren, y ya no... De aquí ya no hay ninguna manera de... De regresarte, ¿sabes? O sea, de aquí. No hay nada con que agarrarte ni nada de eso. Solamente con el modo espectador. O sea, con los hacks te puedes regresar. ¿Qué hay por acá? No hay nada. ¿Y por acá? Tampoco. ¡Oh, oh! Me voy a caer, chicos. Me voy a caer. ¿Qué hago? Necesito balancearme. ¡Vamos! ¡Eso! Ok, ahora lo ha suelto. ¡Uy! Salí volando. Si escuchan a Mommy Long Legs, está hablando. Está diciendo cosas malas. Este, si quieren ver el doblaje en español de Mommy Long Legs. O sea, lo que dice. También subí un video sobre eso, chicos. Yo a veces, de hecho, de mis propios... ¡Mira, aquí esa Puga Pilar muerto! No, pero este no es Puga Pilar, chicos. Este solo es un juguete. Mommy Knows Best. Solo es un juguete, chicos. No se asusten. No sean miedosos. Más que nada, comprobar. Porque hay muchos videos falsos en internet. Entonces, quiero comprobar si realmente... Se mueren los personajes estos de Poppy Playtime. Este, entre ellos, pues, Bunso Bonny. Los Fuggies. Y Puga Pilar. Este, ya les dije lo de Puga Pilar. Que al parecer, algunos dicen que se aparece muerto en la oficina donde estábamos. Pero, o sea, no hay pruebas, ¿sabes? Es fake. Aquí siempre he tenido duda. ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja ja ja! Creí que no me perseguía. Ok, ahora lo que toca, chicos, es buscar a los monstruos. A ver si están por ahí muertos, vivos. ¿Qué les pasó? Mommy acabó con todos. ¿Siguen colgados? Sería la pregunta. Porque si no siguen colgados, quiere decir que están vivos. Que Mommy no mató a nadie, ¿sabes? Que simplemente los dejó atrapados en sus telarañas. Por un tiempo. Como castigo. Pero no quiere decir que los mató. Porque yo no vi pruebas de que estuvieran muertos Bunso Bonny. Los Fuggies. Ni Puga Pillar, ¿sabes? Los vimos atrapados, pero nada más No los vimos con sangre ni nada de eso Los Huggies ahí están Y no puedo salvarlos Ok, y Puga Pillar no se ve, ¿verdad? No está aquí No lo colgaron No colgaron a Puga Pillar A menos que sea eso que está allá Puga Pillar no se ve, ¿verdad, chicos? No sé si se me buggeó el juego, chicos Pero Bunso Bonnie debería estar ahí colgado, ¿eh? Esto quiere decir que Bunso Bonnie sigue vivo Escapó de las telarañas de Mommy Long Legs ¿Por qué solamente los Huggies siguen colgados? No tenemos ni idea, ¿vale? Mira, ahí están Así que, bueno, muchas dudas Muchas dudas ¿Por qué solamente están los Huggies ahí colgados? ¿Y Puga Pillar dónde quedó? Sería la pregunta ¿Dónde quedó Puga Pillar? ¿Sigue vivo también? Ok, porque aquí no se ve No hay señal de Puga Pillar del perruga Ah, mira ahí Ah, pero Brón está ahí ¿Cómo llegaste tú, wey, Brón? Sería el colmo que Barry estuviera aquí colgado, ¿sabes? Así de que no está Puga Pillar No está, no está Bunso Pero sí está Barry Al único que queremos Así que recuerda que aquí a la derecha Te voy a dejar un video sobre Poppy Playtime 2 Para que lo veas Y aquí les queda hasta mi cara Para que le piques ahí Te suscribas, seas feliz Pero mejor checaste el video Que es más importante Nos vemos Un Versículo 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!